No pide permiso Siempre van los bailes Le gusta la fiesta Le fascina el rebetón Sale de su casa Bien arregladita Bien perfumadita Se ve la niña bonita ¿Cómo le vamos a hacer? Que ella no quiere entender ¿Cómo le vamos a hacer? Que ella no quiere entender Chamaca, tu abuelo, tu tata Le dicen chamaca Deja de charanguear Chamaca, te está hablando tu tata No te gastes la plata Te voy a castigar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Acá son quitado Acá son quitado Acá son quitado Acá son quitado Regga No pide permiso Siempre van los bailes Le gusta la siesta, le fascina el reventón Sale de su casa Bien arregladita Bien perfumadita Se ve la niña bonita ¿Cómo le vamos a hacer? Que ya no quieren tener ¿Cómo le vamos a hacer? Que ya no quieren tener Su mamá, su abuelo, su tata Le dicen chamaca Deja de charanguear Tu chamaca Está hablando tu tata No te gastes la plata Te voy a castigar Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Acá sonquitao, acá sonquitao, acá sonquitao, acá sonquitao, acá sonquitao, acá sonquitao Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Acá sonquitao, acá sonquitao, acá sonquitao, acá sonquitao Y sigue eso, mano Vamos a bailar, vamos a gozar Fue a la cadera Y queremos ver bailando a todas las chicas en coro Iluminación Cadera, cadera, cadera Cadera, 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 cadera Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Eso, eso Iluminación Eso, ahí están bailando y lo están gozando Y lo están bailando esta noche, rico y sabroso A la manera y el sabor del camañón El saludito para Producciones Party Music Siempre en los mejores eventos Goza la nato día Carlos Carlos, hasta Guayal Bueno Cungu y Chamalión Bueno, bueno Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar A calzón quitao A calzón quitao A calzón quitao A calzón quitao Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar A calzón quitao A calzón quitao A calzón quitao A calzón quitao Ahí se va